Estamos conmemorando y reflexionando sobre los eventos que nos unen a los santafesinos y a los cordobeses, que son los 450 años de nuestras ciudades, entre otras cosas que nos unen a los santafesinos y a los cordobeses, y nos hemos propuesto, como parte de los eventos, pensar el futuro posible y el futuro soñado para nuestras ciudades a 50 años, y nos imaginamos que Miguel ya lo debes tener pensado, así que queríamos escucharte. Siempre lograste mirar la ciudad mucho más adelante que nosotros. Quiero contarles a todos los que no son de acá que Miguel acaba de inaugurar, ¿cuánto? Hace 10 días su última obra, que fue la Plaza España. La he ido a conocer el otro día sin gente y quedé maravillada nuevamente, así que felicitaciones Miguel. Y creo que estamos ante la persona que supo enseñarnos a los cordobeses qué ciudad quería ser Córdoba, y siempre tuvo la capacidad de ver qué podía pasar con la ciudad desde mucho antes, y cómo la arquitectura iba a colaborar en la conformación de políticas urbanas, de modelos de gestión de ciudad, cuando hizo los CPC, por ejemplo, cuando hizo los sistemas de espacios públicos de la ciudad y demás. Así que si alguien tenía que hablar de los 450 años de Córdoba, que no significa que vos tengas 450 años, sos un tío también, pero serás vos. Así que bueno, bienvenido y gracias Miguel por acompañarnos siempre. Bueno, Mariela, te agradezco mucho las palabras en mi nombre y en nombre de Miguel también. Siempre es muy lindo escucharte y saber que estás ahí para todos. Hablar de Miguel Ángel Roca no es tan difícil y ni tan fácil al mismo tiempo, porque realmente tiene, Mónica me pediste que diera un poco sus antecedentes y son tantos, que creo que lo ideal va a ser que a medida que él vaya hablando, vayamos viendo algunas imágenes de la vastísima obra que ha realizado Miguel, que ha sido cuatro veces decano de la Facultad de Arquitectura, ha sido ministro de Obras Públicas, ministro de Planeamiento Urbano, y eso le sirvió o no sirvió para que impactara tan fuertemente sobre la imagen de la ciudad de Córdoba. Creo que a partir de su impronta ha habido un cambio en la morfología de la ciudad de Córdoba, porque ha tocado prácticamente todas sus áreas, pero lo más importante, y lo digo como docente también de la parte de morfología, que lo que Miguel logró es que no se modificara la ciudad de Córdoba desde el punto de vista de la identidad, sino que la identidad se reforzara. Todas sus obras, de las cuales no voy a ponerme a mencionarlas porque son muchísimas, han dejado una huella importante y ha modificado la calidad de vida de los cordobeses. Así que, bueno, no quiero robarle ni un minuto a Miguel, así que voy a dejar que él nos cuente un poco, bueno, perdón, una de las cosas también importantes que marcaron su hacer como urbanista es el paso por el estudio del arquitecto Luis Kahn en Filadelfia, que evidentemente lo influenció mucho y a partir de esa influencia de Kahn sobre Miguel, Miguel la virtuó sobre todos los que hemos sido sus alumnos y discípulos. Así que, bueno, no robo más tiempo, lo dejamos a Miguel hablándonos sobre la manera en que él ha vivido Córdoba antes de su intervención, hace justo 50 años, en los años 70, y a partir de su intervención, cuáles fueron las estrategias que adoptó. Bueno, buenas tardes. En primer término, muchas gracias por las palabras de María y Roberto, y quiero recordar desde el momento, como estaba hablando de Santa Fe, he visitado varias veces, afortunadamente, Santa Fe, un par de veces invitado por la franja para un ELEA o no sé qué, no quiero, un congreso, otro para, invitado por algunas cátedras. Quiero recordarme de César Carly, o sea, quiero recordarme de un gran decano que tuvo la Universidad de Santa Fe y un gran docente que tuve el placer de conocer y frecuentar allá en los años 90, 80, 90, y por el cual guardo un profundo agradecimiento y reconocimiento por sus inquietudes y su gestión como décano. Por otra parte, me estoy acordando que un alumno, hoy día arquitecto, trabajando en Barcelona, que trabajaba en mi estudio, un día me preguntaba, era Santa Fe, sino, ¿no? Los antes y no, entonces, Claudio González. Claudio González, que estaba trabajando en mi estudio, hacía varios años, y me preguntaba, tenía que rendir, no sé qué materia, tecnología, o algo por el estilo, al día siguiente, entonces me dice, cuando vos cursabas con Brunelleschi, ¿estos prácticos los hacían ustedes? No, le digo, yo soy anterior a Brunelleschi. No, un poquito después. Yo vine con Jerónimo Luis y jugábamos al fútbol atrás de la iglesia. Ustedes han visto que hay una plaza ahí vacía. Bueno, ahí jugábamos. Bueno, la ciudad que yo conocí cuando era estudiante, en los fines de los 50 y comienzos de los 60, era una ciudad, Córdoba, de 600.000 habitantes, que crecía muy rápidamente, porque se habían erradicado en los años 50 industrias importantes, como la CAES, la FIA, que estaban produciendo una modificación sustancial en el panorama de la ciudad y en la explosión demográfica. O sea, Córdoba se decía que crecía tan rápido como, porcentualmente, naturalmente, como San Pablo, que era la ciudad que más crecía en toda Latinoamérica y, bueno, hoy día lo afirma, teniendo 27 millones de habitantes. Nosotros, modestamente, hemos llegado a más que cerca de dos. O sea, somos un pequeño pueblo, pero en aquel entonces era un pequeño y hermoso pueblo. O sea, cuando yo era estudiante, me recuerdo que la ciudad estaba muy compacta, era bastante, tenía muy pocas extensiones urbanas de barrios, satélites o cosas por el estilo. Se había producido ya una unificación de la ciudad. La ciudad tiene un casco central histórico, que es fundado por Geronimo López de Cabrera, que es un sistema de dámero sobre un costado del río y girando todo, fundamentalmente, sobre la plaza de armas y la plaza de San Martín. Y, básicamente, la universidad había dado un carácter con la arquitectura histórica en la zona excéntrica, que todavía se preservaba relativamente bien. La Casa Allende se tiró en esos años, que yo estudiaba. O sea, varias casonas importantes que quedaban fueron demolidas en esa época por la especulación y, me imagino, no por la maldad de los propietarios, sino que la Casa de los Allende era heredada por 40 herederos. Obviamente que era imposible, seguramente no tenían ningún otro recurso que haber sido expropiado. Bueno, pero no existía la cultura de la expropiación claramente en la ciudad de Córdoba y tampoco había, digamos, una conciencia tan grande. Lo cierto es que la ciudad era bastante densa. Estaban el carro y el decumano, que son Avenida Colón y la Avenida Vélez Arce, el General Paz, estaban totalmente consolidadas. Además, existían dos plazas muy lindas, una que se llamaba la Plaza del Caballo, que era la Plaza General Paz, y otra que era la Plaza del Hombre, que era la Plaza de Vélez Arce, donde estaba, o sea, era muy lindo porque estas dos plazas, además, eran las plazas que centralizaban mucha de la actividad política. Frente a la Plaza del Caballo estaba el Partido Peronista, y sobre la Plaza del Hombre estaba la Casa Radical. Y ahí se celebraban las grandes manifestaciones colectivas de la época, y bueno, en el Córdoba, las grandes manifestaciones, ahí lo escuché yo hablar a Frondizi, en la Plaza de General Paz, y en la Plaza de Vélez Arce, lo escuché a varios oradores importantes de la época. Esa ciudad ideal, con el impacto de las fábricas en los años 50, y la erradicación, se explotó, explotó y empezó a extenderse progresivamente. Pero ¿cómo se había podido...? Que ya se había generado una unidad de ciudades satélites. La ciudad de Córdoba tenía ese casco central, y tenía además una asociación de varios pueblos. Uno se llamaba Balta Córdoba, otro se llamaba San Vicente, Alberdi, y el barrio General Paz. Estos cuatro eran pueblos laterales, y bueno, en aquel entonces ya se habían unificado, ya se habían unido, y estaban recorridos todos por tranvías. O sea, yo me recuerdo todavía tener imágenes de chico, de haber recorrido en tranvía, y haber pasado por la cañada, en su versión anterior a la intervención de la obra pública importante de los años cuarenta y pico. Esa ciudad ya se había configurado de esa manera y tenía una cierta densidad y una cierta homogeneidad. O sea, toda la avenida Colón y la avenida Merzalvin tenían, en un fragmento relativamente reducido, de 660 cuadras, una cierta unidad y altura. O sea, que había una cierta... Había esterotopía en la general de la ciudad con cierto carácter, y una isotopía, digamos, en igualdad y homogeneidad en varios trayectos. El trayecto de la General Paz, el trayecto de la Colón. Y en algunas otras, como Hipólito Yrigoyen, y además, había una serie de casonas importantes. Todo el barrio de Nueva Córdoba era un barrio de casas individuales entre medaneros, con una densidad, digamos, de 150 o 200 habitantes por hectárea. Y hoy día, con la explosión y el boom y la densificación, este sector de la ciudad debe tener por lo menos 90.000 habitantes y una densidad, en la Cura Manzana, hasta de 800 habitantes. Casi los valores de... O sea, y poblados, fundamentalmente por estudiantes que vienen del interior. Frente a ese panorama general, a mí me tocó intervenir en la ciudad de Córdoba en los fines de los 70, comienzos de los 80, estuve muy poco, o sea, estuve nada más que un año y medio. Y en ese año y medio, bueno, pudimos hacer varias cosas. Una que, sobre todo, fue dos ideas centrales que tenían. Una era densificar la zona central, ganarlo para el peatón y quitarle el privilegio que tenían los vehículos que pasaban por todas partes, o sea, las calles al Martito, lo que hoy día es peatonal, era vehicular. Muy atascado, muy denso en la zona central, como hoy día son las cruces de las calles y ya de la ciudad más remota de la Plaza San Martín, pero al mismo tiempo era imposible, así como hoy día es imposible transitar, bueno, las cruces de la zona centrales tampoco eran para la zona central. Entonces, una de las ideas centrales para mí fue reforzar el área central. Para eso, tornar la protagonista al peatón, o sea, quitar el automóvil, pero para que esto se realizara mientras peatón realizábamos, lo que intenté hacer es llamar a licitación para las playas de estacionamiento subterráneas sobre Chacabuco, Maipú, sobre Boulevard San Juan, y las únicas que, esos dos grandes ejes, y los únicos que, la única que prosperó fue la plaza de la que hoy día era la plaza de la Intendencia. La plaza de la Intendencia bajó y ahí vemos el beneficio que tenía, o sea, una enorme playa de estacionamiento tornó asequible y funcionalizó una enorme área porque significó un embarradero. Esta idea intenté volver a reflotarla con la gestión del doctor Martín, con la cual acompañé en la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Desarrollo, que es Obras Públicas y Planeamiento, y desgraciadamente, bueno, yo me nombró un décano en esa época y tuve que irme, porque seguí dando clases en Buenos Aires y clases en Córdoba. O sea, nunca quise dejar la docencia. pero eso conspiró realmente con mi posibilidad ya, no me alcanzaba las horas del día. Entonces, finalmente, siendo de caro, me tuve que retirar, pero algunas políticas se siguieron haciendo. Y estas, antes que esto, le decían, primero fue la monumentalización de la zona central a través de la peatralización y a través de las playas subterráneas, de las cuales uno funcionó. Esas playas subterráneas tienen vigencia antes y hoy día. O sea, hoy día he podido escucharlo a nuestro candidato a intendente de justamente señalar que se van a hacer planes de estacionamiento en la zona central, lo cual me parece muy bien y muy necesario. Sigue siendo necesario, pero ayer, en aquel entonces, era hace 40 años. O sea, lo que hubiera significado el enorme empuje que le hubiera dado a la zona central y hubiera evitado en algo la desertificación de la zona central que se está produciendo en este momento. O sea, se ha producido en los últimos 20 años. En los últimos 20 años la zona central ha perdido vitalidad notablemente debido a varios incidentes. Pero, junto a esta política que decía de recuperar la centralidad, recuperar el área central a través de la peatralización, se complementó con otra estrategia para los barrios pueblos, o sea, para los primeros barrios que estaban integrados y que le faltaba cierta presencia de centralidades municipales. Y para eso, a proyección, los mercados estaban construidos y que estaban desactivados, que no funcionaban como tales, para transformarlos en centros de participación comunal que, como en aquel entonces nadie entendió que es lo que estábamos queriendo hacer, al año y medio cuando nos fuimos de la gestión, resulta que se transformaron en centros culturales. El centro cultural del barrio General Paz, el centro cultural de San Vicente, Alta Córdoba y las casas de la calle Belgrano, que son, bueno, yo le llamo del centro de las artes, pero no no sé exactamente cuál es el nombre actual. Esa operación significó trasladar a los barrios primero a los barrios que habían sido primeros, o sea, a esta periferia de San Vicente, General Paz y demás, una presencia institucional municipal que tendría un sector administrativo, político administrativo, otro sector de bares, recreación y actividades culturales como auditorios para General Paz de 300 personas reciclando un edificio existente que era muy hermoso, que era un Crystal Palace nuestro, que sería una suerte de invernáculo muy hermoso, y donde habló Aldo Ross y hablaron, ha habido programa de teatro, o sea, ha habido una cantidad de actividades y está desactivado a partir de algún ingenioso hombre de la cultura que no hizo absolutamente nada, la gestión de Mestre. Finalmente, la otra operación, esta operación fue complementada con una idea paisajística importante que era generar un parque a un extremo de la ciudad, que es el parque de San Martín, o algo por el estilo, y otro, el otro extremo que sería lo que era, digamos, el cementerio de San Vicente y ese rincón vinculados a través del río primero. El río primero que se llamó Río Suquía, se intentó transformarle en un eje paisajístico, en un parque lineal todo lo largo de su existencia, no solamente con las vías rápidas a los costados, sino verdaderamente interviniendo en el paisaje de ese a través de una serie de azudes de contención. Desgraciadamente, como esto pertenecía a la provincia, pudimos hacer un acuerdo con la provincia, pero solamente para trabajar las riberas, o sea, lo que diría es Parque Las Heras, o sea, la zona a 30 metros del pelo de agua, pero no así para el cauce mismo, o sea, que no pudimos hacer nada en el cauce que le pertenece a la provincia, y que ahora últimamente, he visto que se han hecho varias cosas interesantes en la última gestión con Schiaretti, veo que han hecho varias cosas interesantes. Bueno, la idea era esa, materializar un eje verde que articulara la totalidad porque con el río ese tocaba prácticamente el 80% de los barrios de la ciudad. Bueno, esta política fue de los años 80, pasaron los años y en los años 90 con la gestión del doctor Martín, yo había estado trabajando en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y había hecho los centros distritales, que era una política de descentralización del municipio de La Paz para un alcalde que se llamaba Ronnie McLean, que con una alianza del Partido Socialista y del Partido que se llamaba ADN o algo por el estilo, habían ganado las elecciones y tuvieron unos mandatos que permitieron hacer algunas cosas, entre ellos fue una descentralización y una serie de parques también en el tejido de la ciudad de La Paz. Esta idea fue tomada la General Martín justamente después de las elecciones, los vio y dijo bueno, pero será un poco más grande que el Código. Claro, por cierto, el nivel de ingresos es distinto y las riquezas son distintas. Bueno, finalmente hicimos entonces una política de descentralización municipal a través de los centros de participación comunal que consta de dos objetivos. Uno, construir una catedral laica en cada uno de los barrios hacer una suerte de monumentos en los barrios que sirvían de referentes políticos, administrativos y culturales. Entonces, era generar también un subalcalde, un vicealcalde, unas juntas vecinales y demás y al mismo tiempo generar auditorios, zonas de talleres de trabajo, biblioteca, etcétera, en cada uno de estos lugares. De esos, pude hacer siete, se planearon diez y bueno, pude concretar siete de ellos. El último se inauguró en el año 99, que es el de aeropuerto y el otro era el que va a Carlos Paz, la ruta 20 y la ruta que va al aeropuerto. Esos fueron los últimos y el primero fue Arguello, otro fue Colón, otro fue el barrio Centroamérica, otro el barrio Pueyrredor, etcétera. Bien, estos centros de participación comunal sirvieron realmente como agente como verdaderamente factores de desarrollo del barrio y de participación. Todos los empleados que se tomaron eran empleados que vivían en el barrio, o sea que esto lo realizó un secretario de la municipalidad de Martí que muy bueno que preparó justamente le tomó examen a la gente esta se anotaron todos los que vivían en el barrio para hacer participar en esta gestión y toda la gente que desde el barrio fue entrenada se seleccionaron 40 o 50 empleados para cada uno de estos centros se entrenaron durante cerca de 7 veces y el día que inauguramos la obra se inauguró con la gente trabajando y los centros eran centros culturales que al mismo tiempo trabajaba la gente del barrio o sea había un teatro en cada uno de ellos hay un teatro hay una biblioteca desgraciadamente debo decir que la biblioteca no cundió o sea no he visto ningún libro en ninguna biblioteca eso debido a los directores de cultura no es dependencia no depende del intendente y la otra y la otra cosa que hicieron fue hacerse una lista de de personas interesadas en dictar cursos y demás esto mientras esto sucedía mientras estábamos haciendo todos los centros de participación una normativa para la ciudad permitió que se hicieron dos operaciones absolutamente divergentes con esta que son la generación de los barrios de los barrios privados la generación de barrios privados que se multiplicaron durante la década del 90 enormemente y al mismo o sea guetos un poco guetos de clase alta y al mismo tiempo y con barrios por razones de seguridad y por imagen colectiva se generó una ciudad alternativa periférica que era una ciudad de clase alta y al mismo tiempo se generaron enorme cantidad de millas de emergencia cuando yo estudiaba cuando volví a estudiar Moncán estuve como adjunto del arquitecto Tedeschi en tesis y de los tantos temas que toqué tenían unos 40 o 50 alumnos esos 50 alumnos no pudieron ninguno desarrollar vivienda para villas de emergencia porque la población de villas de emergencia en aquel entonces eran apenas 10.000 hoy día tenemos el privilegio de tener cerca de 180.000 villeros o sea lo que progresa siempre es el atraso bueno este factor determina dos cosas una además la aparición de los fenómenos de la hipermodernidad que son los shopping los grandes superficies de mercado como no me puedo acordar los nombres de las cosas hoy día hiperlibertad una asociación de áreas gigantescas que por cierto traen una idea de modernidad y de ciudad que está extendida en todas partes del mundo y no es privativa de Córdoba pero que ha conspirado contra la generación contra la relevancia de los centros de participación comunal que actuaban como condensadores sociales dentro del tejido cada uno de estos centros sirviendo más o menos a 90 o 100.000 habitantes entonces mientras uno reforzaba la idea de barro la generación de una vida más real por otro lado se estaban generando estas bombas de la hipermodernidad que eran lo que acabamos de mencionar afortunadamente no aparecieron las autopistas solo la avenida de circunvalación como elemento fundamental la obra de la avenida de circunvalación es una obra importantísima que se generó en los años 50 y 60 con un arquitecto urbanista que fue profesor nuestro profesor mío y de muchos de las generaciones mayores de arquitectos que era el arquitecto La Padula el arquitecto La Padula un excelente arquitecto que hizo además en el foro el EUR el nuevo foro de Roma hizo un edificio que se llama el Coloseo Cuadrato el Coloseo Cuadrato es un edificio es un cubo de mármol con unas aberturas en forma de con arcos que aparece en alguna película no me acuerdo de este momento de alguno del del neorealismo italiano y que es muy importante porque está exhibido en el Museo del MoMA en Nueva York de manera permanente el dibujo que hizo La Padula La Padula fue un gran profesor de urbanismo y fue secretario fue director del plan regulador de Córdoba durante cerca de 20 años y gracias a él se sentaron las bases para hacer la avenida de circunvalación contra el no había yo no creo haber escuchado ningún profesor de la facultad hablar a favor de la avenida de circunvalación y la avenida de circunvalación era en ese momento caricaturizado como un cinturón de castidad yo me recuerdo los profesores míos que les decían el cinturón de castidad de Córdoba si lo necesitaran obviamente La Padula venía de Italia venía de Milán venía de Roma o sea venía de ciudades que se habían dotado de la avenida de circunvalación y estaban en la urbanística de la época en la urbanística italiana estaba entonces este elemento fundamental que hoy día vemos el sentido que después de 40 años de haber sido planteado que finalmente ha sido terminado bueno faltarán algunos puentes y demás pero verdaderamente notable que es el beneficio que ha dotado y la imagen y el nivel de flexibilidad para el giro en la ciudad o sea La Padula hizo esto e hizo además una serie de barrios importantes en los años 50 Parque Venezar Fiel Quinta Santana una serie de barrios dotados de espacios verdes intercalados una asociación muy original y muy muy original digamos para Argentina nada que ver con el mundo europeo o sea la ciudad de Córdoba pasó de ser en mi vida de ser una ciudad agradable amena de 700.000 habitantes y bastante densa y a ser demolida y sustituida en un 30 o 40% en todo lo que es Nueva Córdoba y demás pero afortunadamente con cierta calidad por la experiencia justamente de tantísimos arquitectos en la ciudad y de buenos arquitectos que hay en la ciudad de Córdoba y que la facultad ha producido y han sido docentes nuestros de mi en mi vida y en la de muchos de los que me están oyendo esa ciudad que teníamos ha pasado a ser una ciudad explotada pero nada distinto a lo que ha pasado en el resto del mundo o sea ya Lefebvre en los años 70 decía la idea de la ciudad está desapareciendo y es cierto o sea la ciudad la idea de la ciudad tal como la conocimos la ciudad industrial que conocimos de París Londres y de ciudades capitales enriquecidas con la industria que habían sido Londres y demás y que se mantenían en Latinoamérica bastante bien fueron se creció la ciudad como mancha de aceite por un lado y por otro lado aparecieron esta sucesión de fenómenos que mencioné anteriormente de los no lugares que significan los supermercados los shopping y demás que son espacios bastante antiurbanos o sea niegan la calle niegan el tejido niegan los elementos constitutivos de la ciudad ¿qué es lo que es la ciudad? un lugar de coexistencia y simultaneidad o sea es el lugar de la historia es el lugar de la confrontación o sea la ciudad es un lugar que se soporta como gran fenómeno cultural como decía Hegel Hegel decía que el producto cultural más por excelencia era la ciudad y creo que verdaderamente es eso o sea la muerte de la ciudad es la muerte de buena medida de la democracia de la vida democrática de la coexistencia de clases sociales que se producía en la zona central hoy día vemos que la zona central se ha pauperizado ya lo habíamos visto en Santiago de Chile antes y bueno en Córdoba está pasando lo mismo o sea se han ido ¿quiénes? se fueron los bancos se fueron los bancos generaron un modelo de sucursales barriales que tomaron una gran significación en los barrios pero que al mismo tiempo incorporaron a los barrios un nivel de centralidad también o sea la actividad administrativa o sea muchas actividades municipales provinciales y demás se salieron de la zona central la zona recreativa desaparecieron de los cines el gran lugar de recreación de Córdoba de mi infancia y de mi juventud y hasta los 30 o 40 años los cines estaban en el centro la aparición de los shopping hizo aparecer un complejo de cines en cada uno de los lugares y se generaron nuevas tensiones frente a este panorama además se ha generado un área metropolitana el área metropolitana de Córdoba que constituye una cantidad de municipios como Unquillo Río Ceballos Villa Allende y una serie de otros para la zona azul y para la zona del Valle de Punilla comenzando con Carlos Paz que también está son barrios dormitorios relacionados con Córdoba y que son parte de la nueva metrópole frente a esta metrópole que tenemos es difícil imaginar cuál va a ser el futuro o sea es muy difícil imaginar lo único que puedo decir es que sencillamente yo el único futurólogo que he leído importante fue Orwell en 1984 con su libro 1984 o sea que describiendo la dictadura que salinista nos enseñó cómo era toda la dictadura moderna y la vemos con diferentes signos y con diferentes colores imperando en Latinoamérica en África y en tantos lugares ni qué decir de la misma Europa del Este bueno esto que es difícil tener una futurología como la del caso de Orwell Orwell hizo esta magnífica descripción de la sociedad contemporánea escrita en el año 1945 cuando terminaba la guerra o sea que era un visionario bueno hoy día la bola de cristal no se vende en el mercado no la tengo pero lo único que puedo suponer es que es necesario reforzar lo que es básicamente la ciudad de Córdoba necesita un programa pero amplio y vigoroso deforestación deforestación de la ciudad primero que nada esta norma existe desde el año de Sintipico la tomé de Mendoza o sea una ciudad que es la mejor ciudad de la República Argentina nada más que por la presencia de las acequias y el agua o sea un pueblo civilizado como el mendocino ha sido capaz de generar una ciudad oasis que es un modelo de lo que podría ser y debería ser todas las ciudades nuestras que tienen justamente un nivel de temperaturas que hoy día estamos verificando nada o sea que hemos pasado a un clima tropical y con altísimas temperaturas que va a seguir siendo constante bueno o sea la forestación de la ciudad la forestación de las zonas intermedias o sea de las zonas hoy día rurales que ya no salvo que estén afectados a las explotaciones agrícolas de alimentos deberían ser básicamente tomadas por verdaderamente bosques que reduzcan el carbón que producimos en la ciudad de Córdoba y al mismo tiempo que permita darle sustentabilidad a las mismas ciudades existentes yo creo que además las ciudades existentes están y están se puede decir la frase aquella de Voltaire el cándido decía vivimos en el mejor de los mundos posibles y todo lo que existe es nuestra razón suficiente ese era el cándido de Voltaire pero yo diría con cierto nivel de realismo que es irreversible o sea las cosas que pasan hay demasiada inversión en cada uno de los lugares demasiada gente viviendo estamos en una población en el área metropolitana de dos millones de habitantes bastante distante de aquella que conocí yo cuando tenía 30 o sea que verdaderamente creo que lo que se puede hacer es reforzar eso para que sean esas ciudades satélites sean verdaderamente ciudades o sea que se creen cierta escala de pequeñas comunidades de 70.000 50.000 habitantes y como es Altagracia como es Carlos Paz que va a ser una ciudad importante en La Calera todos estos lugares que van tomando una entidad importante equipándola o sea de elementos a escala provincial y a escala del propio municipio que tornen la vida de La Calera y todos estos lugares están no solamente accesibles sino además agradables y dignas de vivir como ciudad porque la ciudad es justamente eso o sea las posibilidades que ofrece la ciudad son totalmente opuestas a la del campo y son absolutamente esenciales para la vida y para la cultura colectiva del siglo XXI como lo fue siempre o sea la ciudad es el producto el productor cultural más importante el productor de identidad más importante el que genera las confrontaciones más importantes las revoluciones salvo la revolución agraria de China las revoluciones suceden en Pekín Shanghái en las grandes ciudades lo vemos como China misma ha generado ciudades que son de 20 millones de habitantes hay como 10 o 12 bueno también que tienen 1400 millones de habitantes pero digo el impacto que tiene la ciudad en una sociedad que era fundamental desde rural hasta hace 30 años nos muestra la tendencia del mundo o sea a revivir recrear las condiciones de la ciudad y tornarlas cada vez más accesible interesante y gozosa hay una necesidad de ciudad tan grande que uno lo ve en París en París hay una red de metros que tienen una extensión de 70 kilómetros que son el RR el RR es el 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 este el 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 eficientísimo y de tránsito rápido llegan hasta la misma corazón de la ciudad el lugar que se llama Leal en Leal pasa como siete líneas de subterráneo que vinculan a toda la ciudad toda la ciudad se puede mover prácticamente dentro de los 30 minutos uno puede llegar en la forma más rápida de conexión esto que pasa en París lo muestra un fenómeno toda la gente de la periferia llega a Leal y se distribuye y uno ve el Pompidú zonas que no tienen nada que ver con el con el usuario que está apareciendo aparece el sábado y domingo porque esos días la ciudad es tomada prácticamente por los barrios hay una necesidad de vivir la urbanidad de vivir la centralidad de vivir la experiencia de la ciudad o sea hay una necesidad y tal es así que la publicidad que uno ve en todas partes es a 30 minutos del centro a 20 minutos del centro viva como en el campo a 20 minutos del centro que son viviendas casonas formas de vida que son urbanas pero al mismo tiempo con el encanto fundamentalmente y el gancho de que se está prácticamente en la ciudad bueno creo que básicamente no sé si bueno en ese catálogo de imágenes que me han dado que son nada más que imágenes de intervenciones en Córdoba no hay otras intervenciones espero que ustedes puedan entenderlas desgraciadamente no tiene epígrafes o los tienen en inglés o sea que lamento mucho quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta yo tengo no sé Mónica si acá estamos gracias te vamos a dar un aplauso virtual no sé si lo vas a poder escuchar muchas gracias por tu presentación bueno un poco improvisada pero bien muchas gracias a ustedes bueno creo que me voy a dedicar ahora a las banalidades de mi organismo voy a hacer fisioterapia bueno gracias Mónica y gracias a todos por la atención creo que ha sido muy gratificante escucharla Miguel nuevamente así que bueno si no hay ninguna pregunta nos despedimos agradecemos como siempre su generosa participación y como nos ha ilustrado a través de sus obras que las hemos estado pudiendo ver compartir acá en la imagen de toda su trayectoria tan vasta así que muchísimas gracias nuevamente le mandamos un afectuoso saludo desde acá y un aplauso para despedirlo gracias a todos y gracias a ustedes por colaborar en esta conexión gracias gracias